No hay minuto de mi vida Estar contigo y no quieras Porque me arrancas Ay, sí que está guapa, arena Está de miedo Es una maravilla Gracias Súbete para arriba si quieres Ya me quedo yo ¿Por qué no te llevas de aquí a la españolita? Puedes tener problemas ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Miserable cobardes! ¡Jodido cobardes! ¡De aquí no hay también! ¡Ni Dios! ¡Venga de aquí! ¡Ni Dios! ¡Lárame de aquí, coño! Tenemos reservado el derecho de admisión, ¿sabes? ¡Hay mucha fruta de matura del país! ¡Se quita ahí, negro! ¡Me vas a hacer desgraciado! ¡A mí, me espera! No, estimar, estimar ¿A Paco está cera? A mí no me engañan. No vieses otra vez, madre. Muy bien. ¿Holi? ¿Te lo compra? No, no está en venta. ¡Vete! ¡Vete! ¡Te he dicho que te vaya! ¡No!